Supuestamente lo que los vecinos dicen es que mi papá iba cruzando el cordón ya, llegando a la vedera y bueno, y vinieron estos muchachos en moto y lo atropellaron. Y lo que cuentan los vecinos es que instantáneamente voló por el aire y cayó tendido acá, donde acá en este lugar perdió su vida, porque ya el hospital cuando llegó, llegó en coma. Y hoy lo recuerdan con una estrella amarilla. Lo recordamos gracias a la gente de Vidaer que nos está acompañando, lo estamos recordando, todos los hermanos y familiares y vecinos y amigos que han venido y pidiéndole a aquella gente que haya visto algo, que se arreme, que se comunique con nosotros, que necesitamos. Es para pedir justicia, de que esto no vuelva a suceder, en donde la escuela misma también nos ha apoyado, se han acercado y bueno, y acá estamos, qué sé yo, tratando de recordar y no olvidarnos de nuestros padres lo que les ha pasado. ¿Seis hermanos son en total? Sí, seis somos. Bueno, queremos contarles que estamos pasando por un mal momento, nunca le hubiéramos deseado esto a nadie y la verdad es que queremos justicia, que se haga justicia, porque mi papá ya había pasado la calle y faltaba nada más que subir a la vereda cuando estos muchachos lo levantaron, digamos, por encima y él estuvo agonizando, una semana estuvo donde dejó de existir y la verdad es que todos estamos sufriendo.